No encuentran a los estudiantes Las escuelas perdieron a 1200 niños al regresar a clases presenciales después de la pandemia Y no me refiero a que simplemente se salieron Me refiero a que ni siquiera los encuentran Y es que son lo raro, ni siquiera saben que fue lo que paso con ellos Solo comieron los gatos Y no los culpo, miren, los papás saben que ese ciclo escolar donde no hubo clases presenciales Era más tarea para ellos que para sus hijos Y no todos podían darse la oportunidad de andar detrás de ellos Así que algunos decidieron sacar a sus hijos de las escuelas Pero el problema es que ni siquiera avisaron Cuando volvieron a clases resulta que solamente pudieron contactar a 400 de esos 1200 niños perdidos Y los demás, se los comieron los gatos En lo que va del año han clasurado hasta 15 negocios de comida en la ciudad Y la mayoría por cochinos Pero como no los van a cerrar por cochinos Si a como está la explotación laboral en México Han de obligar a los chefs a dejar su sangre, sudor y lágrimas en la cocina Literal Deja que al menos se seque el sudor de la frente, hombre ¿Se le va a resbalar el chefcito? Aunque muy pocos erraron para siempre La verdad es muy fácil resolverlo Nada más dejas de ahorrar en jabón para las manos y listo El que tenga miedo de vivir que no nazca Ella es Irma Se dedica a rescatar perros y gatos en la ciudad para darlos en adopción Ya ha rescatado 100 animalitos y les ha encontrado un hogar a 70 de ellos Este se parece a Snoop Dogg La mujer se cumplió el sueño de toda niña Que es andar recogiendo a los gatos y a los perros que encuentran por la calle Todos conocemos una de esas No, hombre, de pura sopresa no llegan con una vaca a la casa Hace dos meses que abrió su página de Facebook rescatando patitas Donde publica los animalitos que va rescatando para poder darlos en adopción Bueno, así al menos ya no los atrapan los restauranteros y les cierran el negocio Pero vamos con los gatos No se vayan a comer a tus hijos en este ciclo escolar No se vayan a comer a tus hijos en este ciclo escolar No se vayan a comer a tus hijos en este ciclo escolar